¡Hola a todos! Aquí Dierven, estamos en Shogun 2 Total War Y bueno, me acabo de dar cuenta de que tengo aquí este simbolito, a ver qué significa Excelentes tiradores, su devoción al Kyujutsu ha mejorado la habilidad de los arqueros reclutados recientemente Mando a la experiencia a todas las unidades de infantería de arco reclutadas durante una estación más Vale, esto... supongo que me vendría estupendo ahora a reclutar, pero como no tenemos dinero vamos a pasar el turno, como ya dijimos en el episodio anterior Tenemos que tener cuidado con los Otomo que están aquí reforzando, míralos Me gustaría que se unese alguien a mi guerra, pero no ha venido nadie Vale, me están bloqueando el puerto Vale 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 no tengo dinero para esto pero para los caminos sí vamos a ver vale podemos intentar hacer algo con este ejército tenemos muchos arquearos nosotros desde luego podemos intentar hacer algo aunque estamos en minoría pero quiero intentarlo para bajar el descontento que hay me tengo que quitar este ejercito como sea de encima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Fabuloso. Vale. Aquí tenemos otro ejército. Pero cuando llegue a la ciudad ya tendremos refuerzos. Así que no problema. Vale, aquí ahora mismo no podemos hacer mucho. mhm. joder, es que salen supercaros los samurais tíos que me viene mejor comprar o reclutar arqueros campesinos porque a la larga pues puedes tener más. vamos a ver el clan como va es un general que no lo tengo lo puedo adoptar también para hacer lo mismo de la familia eso le da más lealtad y que puedo hacerle tengo ya uno de guerra así que vamos a ponerle el de finanzas vale se ha quedado el cadáver aquí que podían recogerlo o algo vale tengo el puerto bloqueo ahora mismo es que no no me la quiero jugar ahora mismo para empezar esa batalla quiero reclutar un poco un par de naves más y donde está mi ninja ahí lo tenemos venga dada su fuerza velocidad y maniobrabilidad este barco tiene muchas posibilidades de uso debido a esta versatilidad su eficacia se ve reducida al enfrentarse a naves más especializadas hijos de fruta vamos a mejorar aquí los caminos y vamos a intentar librar esta batalla venga voy a perderlo lo sé pero me gusta probar esto es que no estoy nada acostumbrado a luchar en el mar me resulta súper raro el movimiento y todo eso vale me viene bien no tengo muy claro esto supongo es para moverse más rápido un tiempo un tiempo muy corto pero claro bueno yo los veo a ellos ellos no sé si me ven a mí el mapa del radar le ofrece una vista aérea del campo de batalla con la posición de sus unidades y barcos de los enemigos visibles y la topografía del terreno para ayudarle a planear su estrategia use las teclas más y menos para acercar o alejar la cámara y el botón que aparece en la parte superior derecha vale esta es la dirección del viento supongo ¿no? yo lo que creo que me explica es como coño van las batallas navales y ahora que puedo dar información yo lo que creo que me equivoco me equivoco y yo leo de aquí Vamos con el viento en contra Si podemos hacer un ataque rápido y prenderle fuego va a ser genial No se mueven Aquel si se está moviendo, mira Todavía no están a tiro Prenderle fuego, por dios Ahí está Vale, hora de retroceder Aquí está ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mejor aquella. ¡Hostia! Ya queda muy tocado. Aprovechad el viento, por favor. Y os ponéis a su retaguardia y le disparáis fuego a mansalva, tío. Es que estos, mirad, estos están huyendo. Hemos conseguido que huyan. Es un logro para mí. Mira los cadáveres ahí flotando. Ah, no, son trozos del barco. Hemos tenido pérdidas ahí de bastantes daños, pero... Bueno, ahora les está costando virar bastante. Va en contra el viento. Vamos. 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 Van a tope, ¿eh? Esto, la putada, es que no pueden tirar fuego. Vamos a atajar, porque si están siguiéndolos todo el rato... Venga, cuando podáis, acelerar. ¡A tope! ¡Madre mía! Está huyendo también. Esto está ya casi fuera del mapa. ¡Dale, caña! Está huyendo, caña. ¡Como me. ¡Dale. ¡Cuán! ¡Puye! ¡Fuye! 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 Venga, que esto no lo cargamos hoy Están intentando huir, ¿verdad? Vamos a dejarlo que se vayan Vamos a cargar contra la última nave que queda No saben lo que le espera Están cantando No saben lo que le espera ¡Joder! ¡Oté! Madre mía ¿Por qué no se mueve este barco, tío? 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 Van a abordar, ¿no? A tu casa, me lo han repelido. ¿Qué me estás contando, Iner? Pero si vamos ganando, tío, ¿qué me estás contando? Nunca entenderé las batallas navales. Mi fallo ha sido acercarme tanto. Si lo hubiera quedado más retirado, no habría pasado eso. Bueno, vamos a tener que reforzar la flota. Bueno, vamos a dejarlo por aquí y en el siguiente episodio vamos a seguir con la expansión y tal. Y defendiendo Suho, que está bastante en problemas ahora mismo hasta que no reclutemos un ejército en condiciones y tal. Veremos a ver qué tal. Así que nada, like favorito si os ha gustado y suscribiros si no lo habéis hecho ya. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.